Hospitales, áreas de salud y evais ubicados en la región Brunca están contemplados dentro del plan de inversión de infraestructura y tecnología que la Caja Costarricense de Seguro Social puso en marcha y que comprende desde el año anterior y hasta el 2021. Este plan surge tras la voluntad de la Administración Solís Rivera de saldar una parte importante de la deuda histórica que arrastraba el gobierno con la institución en mayo de 2016. El convenio de pago se financió a través de un préstamo solicitado al Banco Mundial por un monto de 420 millones de dólares y que utilizará una figura innovadora conocida como programa por resultados que garantiza los desembolsos económicos a partir del cumplimiento de una serie de compromisos de desempeño pactados por la institución. Es un portafolio de inversiones que supera los 800 mil millones y también parte de ese portafolio es el contrato de fideicomiso que fue refrendado por la Contraloría General de la República y donde están contenidas 30 sedes de áreas de salud para diferentes puntos estratégicos del país y algunas sucursales así como un centro logístico para el almacenamiento y distribución de medicamentos. Entre los proyectos se encuentran la construcción y equipamiento de hospitales como el de Golfito. También se harán obras de mejoramiento, construcción, equipamiento, remodelación, reforzamiento estructural y readecuación en otros como el escalante Pradilla de Pérez Celedón. Sumado a ello se van a construir y equiparán las áreas de salud de Golfito y Osa, se construirán y equiparán los cebais ubicados en Cabagra y Santa Cruz de Buenos Aires, Paso Canoas, Palmar Sur, Cañaza de Puerto Jiménez, La Peña de Punta Burica, San Andrés y Alamedas de Golfito y San Vito. Por medio del fideicomiso de obra pública se van a construir nuevas áreas de salud en Buenos Aires y en Pérez Celedón. La gerente de infraestructura destacó que por medio de este portafolio de proyectos se logró el año anterior la inauguración de la nueva área de emergencia del hospital Escalante Pradilla. Desde hace varios años tenemos implementado el portafolio de proyectos, que es una herramienta donde se consignan los proyectos que desde el punto de vista institucional se consideran prioritarios estratégicos para fortalecer los servicios y en los últimos años se ha venido acrecentando la inversión que hemos estado incorporando al portafolio y que se ha estado realizando y por ejemplo a hoy tenemos y muy orgullosos de haber inaugurado el nuevo edificio de urgencias de Pérez Celedón, es un edificio grande de más de 6.000 metros cuadrados que va a fortalecer mucho los servicios en esa zona. Además del reforzamiento estructural y reconstrucción del sistema electromecánico en el hospital de Ciudad Neyli en Corredores, incluye además la reconstrucción de los sistemas eléctricos y mecánicos en un área de 12.893 metros cuadrados. También tenemos el hospital de Neyli totalmente reconstruido, se hizo una prueba a punto de todos los servicios, un proyecto de casi 7.000 millones de colones. En la institución esperan continuar desarrollando proyectos en este 2018.